Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Luego de la conquista del título 16, Barcelona se refuerza para las siguientes batallas en campeonato nacional y copa libertadores para este 2021. Por ahora la directiva amarilla se enfocó en reclutar a jugadores del fútbol ecuatoriano. Algunos llevan destacando un buen rato y otros empiezan a mostrar buenas sensaciones. Arrancamos con los defensas. Leonel Quiñones, futbolista de 27 años, lateral izquierdo y en situaciones emergentes actúa como extremo. Desde su incorporación a Macará ha empezado a tener buenas actuaciones en el fútbol ecuatoriano, tanto así que convirtió una notación espectacular en la temporada 2019 y estando entre los nominados al premio Puskas de la FIFA. Ahora vestirá los colores de Barcelona firmando un contrato por los siguientes cuatro años. Brian Caicedo actúa como defensa central, uno de los fichajes más jóvenes en esta temporada. Tiene 20 años, pero en sus últimas actuaciones con Sociedad Deportiva Aucas ha demostrado que puede rendir en un equipo competitivo. Llega en calidad de préstamos por un año y con opción a compra. Michael Garcelen, aunque no tuvo muchos minutos con el Nacional en la temporada pasada, siempre que entraba al terreno de juego lo hacía con mucha entrega. Volante de recuperación y marca, muy físico, pero también competitivo. Otro futbolista que llega en condición de préstamos por un año y con opción de compra. Gabriel El Loco Cortés, un jugador que no ha tenido mucha actividad en los últimos años. Sin embargo, el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, confía en su capacidad y sabe que en cualquier momento puede encontrar su mejor versión. El Loco Cortés llega a las filas amarillas por un año en condición de préstamo. Sergio López, futbolista argentino que ha pasado por nueve equipos en cuatro países. Esta vez será su décimo club en su carrera profesional. Su momento de gloria lo vivió en las filas del Delfín, donde se proclamó campeón en la primera edición de la Liga Pro. Tras una buena temporada con Sociedad Deportiva Aucas, tendrá la oportunidad de vestir la camiseta del gigante campeón, firmando su contrato por dos años, reencontrándose con el profesor Bustos y con algunos compañeros que ha compartido vestuarios anteriormente. Michael Hoyos, de 29 años, con nacionalidad estadounidense y argentina, ha tenido aventuras en el fútbol argentino y griego, pero sus mejores momentos las ha vivido en el máximo circuito ecuatoriano, convirtiendo 32 goles en cuatro años. Extremo por derecha, con gran visión y llegada por sorpresa. Llega a Barcelona por cuatro años. Cabe recalcar que el club adquirió el 70% de su pase. Joao Paredes, jugador que tiene seis años jugando en el fútbol ecuatoriano. Ha pasado por técnico universitario Delfín, La Paz y Olmedo. Llega a Barcelona por cuatro años. Sin embargo, jugará en calidad de préstamo en este 2021 en el 9 de octubre. Carlos Garcés. Por mucho tiempo, Barcelona tenía interés en contratar sus servicios, pero por distintos factores, no se cerraban los acuerdos. Finalmente, el delantero Manaba vestirá de amarillo en esta temporada 2021. Campeón y máximo goleador histórico con Delfín. Calidad técnica, visión, capacidad para decidir y gran golpeo de balón. Otro jugador que se recontrará con sus compañeros permanecerá por tres años en Barcelona. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita, darle like y comentarnos qué tal te pareció este nuevo vídeo. ¿Estás de acuerdo con las contrataciones que hizo Barcelona? ¿Crees que pueden llegar más o crees que esos son los jugadores que Barcelona necesita actualmente para esta temporada? Todo eso déjalo saber en la caja de comentarios. Y por último, comparte este vídeo para que más personas lo puedan ver. También te puedes unir a la membresía del canal para que puedas disfrutar de todos nuestros beneficios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias!